hola chicos y bienvenidos a un nuevo análisis del parche 9.11 si ya se hace mucho no lo hacíamos esto y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible por más que esto es un análisis no es un resumen quiero explicarte que va a ser fuerte que va a ser débil por lo menos con respecto a los buffs y nerves de este parche así que vamos de lleno eso vamos a ver vamos a lo que nos compete o lo que vos te interesa ver guachín a cali bien pero qué momento para estar vivo qué alegría qué felicidad hermano qué hermoso ver un nerf a este personaje de mierda y no es cualquier nerd presta atención redujimos la restauración de energía de la pasiva en los últimos rangos aumentamos la tasa de daño ojo con esto qué quiere decir la tasa de daño pasa de ser de 0.9 de daño ataque 0.7 de poder debilidad a 0.6 de daño ataque 0.5 de poder debilidad hermoso me encanta me encanta me encanta disminuimos la capacidad de cali implica la alta cantidad de daños obtenidos y para que parece que el personaje es ultra injusto y que se vaya a la concha de su madre fantástico ya no es solamente aprieto la q o la o la e o la r y mato a alguien ahora tengo que pensarla un poquito más encima reduce la generación de energía bárbaro 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 de la pasiva hermoso no es un nerf como para decirte que la deja fuera del juego estamos muy lejos de eso realmente no la mataron pero le la estabiliza un poquito o sea hay veces que te pegaba un par de básicos con la pasiva y decir me mató o sea literalmente te mataba en dos saques ahora le va a hacer un cachito más difícil eso y me encanta ver esto me encanta que sea un poquito más justo para todos sobre todo los que no juegan a cali como yo a momo redujimos el daño verdadero adicional de la pasiva que se revertiremos la mejor de la pasiva del 9.8 quizá por evitar el uso desmedido y abuso de amo realmente yo no lo sentía como un pic muy zarpadamente fuerte o sea parece un nerf medio relevante pero bueno yo no yo no trabajo en riot así que está bien daño verdadero adicional a objetos malditos 13% al 10% tampoco es el nerf porque lo van a revertir a como era antes pero bueno quizá veamos mucho menos a mumo a partir de ahora eco ya esto está muy interesante sobre todo para los main eco ya no hay retraso al usar ataques básicos después de la he debido a la animación o sea ya la animación se cancela no tenés que esperar para auto atacar después de tirarte con la eso está muy bueno es básicamente es el cambio de co pero está bueno un cambio en la mecánica del campeón que te va a servir sobre todo para tradear más rápido para bursear más rápido este un cambio muy importante presten atención todo lo que le gusta jugar galio support galio mid sobre todo pasó mucho desde hace un par de parches que a galio mid lo hicieron básicamente inviable por una cuestión de que consumía mucho maná antes se jugaba mucho galio mid y era muy viable pero después se hizo muy difícil jugarlo y sostenible casi se puede pero realmente estabas en muchas desventajas tiradas tres habilidades te quedas sin mana pero en soporte como no tenías que cliriar minions la mana te sobraba y solamente lo usabas para tradear tranquilamente ellos quieren revertir esta situación quieren cambiar de galio support es un nerf al galio support y es un buff al galio mid déjame que te explique le reducen el daño básico de la w pero aumentan la tasa de daño y reducen el daño de la e entonces es decir si es un nerf a la e bueno lo que quieras no es tan si es grande el nerf pero no es tan off sobre todo los primeros niveles es sobre todo nivel 1 nivel 2 pero 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 en la w le aumentan la tasa de ap desmedidamente de 0,3 a 0,9 si bien le han cambiado hacia el bueno 30 puntos menos en cada en cada nivel del daño máximo si vos te vendría full ap con galio la w va a pegar durísimo y no me sorprendería que en ciertos matchups galio se maxe primero la w o varios puntos de la w y después la q no me sorprendería hablando de mid lane no me sorprendería realmente sobre todo cuando contra un mago full full heavy 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 metal yo te diría que no es no es para mala cosa gragas aumentaban su vida más y acá crecimiento de vida y daño de ataque bueno básicamente lo bufian quieren que se vea en la jungla listo ya está no es no es realmente la gran cosa quiere decir que lo vas a ver más a gragas sobre todo en high elo que les encanta piquear al gordito chupa vino no no me piquean a mí lo piquean a gragas crecimiento de vida 89.95 vida máxima 600 bueno eso no está para nada mal y daño de ataque tres puntitos demás no está para nada mal o sea el clear la vida el aguante todo lo vas a ver más en la jungla ojo atento no es un pick off que va a reventarte todas las partidas pero lo vas a ver más tenerlo en cuenta para qué jungla piquear para counter piquear a este pelotudo porque lo van a probar en solo que siempre que bufean un champ sale alguien a querer jugarlo y tenés que tener en cuenta de que si vos aprovechas ese momentum para poder conteriar a ese personaje y decir listo voy a jugar con pepito pérez que yo sé que lo que haga palo a gragas ya está friel ya nada redujimos el enfriamiento y el daño básico de la w en los últimos rangos el enfriamiento de la e ahora disminuye cuando ya no usa su control de masas sobre los enemigos mira vos muy interesante redujimos el enfriamiento de los primeros rangos y lo aumentamos en los últimos aumentamos el escudo o sea tremendo buff tremendo 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 buff y cada habilidad que ralentizó la ansia hacia atrás un campeón en amigos reduce el enfriamiento de la e un chabón tremendo buff tremendo buff a llana se va a ver mucho más llana ya te firmo se va a ver mucho más llana tremendo buff se mandaron jace redujimos el daño básico de su q en los últimos rangos redujimos su tasa de daño a bueno le sacaron 0,2 puntos de daño de ataque adicional bueno nerf a jace sobre todo en los últimos rangos pero qué sé yo lo más importante de jace es el early más que nada en el early no le han cambiado casi nada pero si en el late yo te diría que optes y piqueas a este campeón por reventarla rápido la partida como el y si no esperas a que escale todo el mundo cartus redujimos la tasa de daño de su r tremendo tremendo nerf puede no parecer mucho realmente pero si vos ves daño 250 200 400 350 y encima 0,75 0,65 es un nerf de la reconcha de su madre significa que la gente va a tener que cargar mucho más la cosecha oscura o estar muy bibliado como para poder reventar gente con la r no quiere decir que lo van a dejar de hacer pero hay veces que se sentía muy injusto que cartus lo único que tenía que hacer apretar la r ya contribuía con 1500 de damas o 2500 de damas contra el equipo rival y voy a decir pero andate la concha de tu madre maestro y a no paran de tocar eliminamos la velocidad de ataque adicional en el nivel 1 en redujimos el daño de la con objetivos aislados un carajo en la 9.10 quisimos darle un nerf allí para reducir su rendimiento en partidas regulares y a la vez pretendíamos hacerlo más satisfactorio de usar con algunas oportunidades para demostrar sus habilidades mecánicas agua sin alfa sin embargo los cambios resultaron bastante neutrales aún cuando parecía que deberían tener más impacto debido a los cambios de espada furia conquistador es porque disminuimos la velocidad es por esto que disminuiríamos su velocidad de ataque temprana y parte del daño que hermoso que hermoso que lindo boludo que el que plazo que buen momento para estar vivo chavón que lindo soy feliz de esta manera su velocidad se despeje de despeje será mejor pero seguirá teniendo los beneficios de su q sí 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 bárbaro hermoso divino sí 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 ningún master y te la creo los velocidad ya está 15 años adicional a que linda que linda que linda en vez de 25 por cada golpe 15 no más 15 por ciento que límite 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 tomada máster y la concha de tu madre se acabó eso del otp a challenger máster y a todo usted le estoy hablando ustedes saben quiénes son el operativo que tengo amigos que hacen eso ramos el daño de la pasiva ahora es fijo reducimos el daño de su r y era lógico que se le vinieron un cachito de nerf a ramo se lo está usando mucho daño de ataque básico de 8 10 10 en todos los niveles eso no está bueno eso es un nerf eso es un nerf ya te digo quizá en el early te vas a sentir fuerte pero después va a ver que te falta daño la base en la pasiva pero bueno y el daño leer bueno igual la r si es un nerf más que sobre todo al ley de 30 puntitos menos pero ramo el chiste que tiene es la pasiva y esto lo hace mierda no creo que quede inutilizable pero va a ser mucho más fuerte que antes warwick a mirar existe ese campeón aumentamos la curación de la q en los últimos rangos y aquí en mierda le importa yumi ajustamos el brillo del indicador del alcance de la q la w mirá yo te avisé los ajustes se vienen yo te dije la w ahora otorga asistencias cuando yumi queda unida por primera vez la de reducción de movilidad de movimiento de la e ahora es fija muchas correcciones de errores el indicador de alcance de yumi ahora es mucho más brillante cuando lanza el proyectil la 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 corrección nada más ahora otorga asistencia sus compañeros los derribos de campeón cuando se une por primera vez un aliado participante bueno está bien acelera o sea te toma como así es cuando te mandas con la w estoy ayudando dices actualización bip bip fijamos la reducción de velocidad de movimiento de yumi de sí misma y se le alegra que está unida según su poder debilidad bueno un montón de corrección de errores realmente ajustes más que nada no veces son buffs en el sentido de que ahora el campeón va a ser más congruente a lo que río tenía pensados hacerlo pero no creo que siga siendo mucho mejor ahora de lo que iba a ser que lo que fue este último parche porque uno de los peores win rate de todo el puto juego yo sostenía y la defendía a la gatita putita diciendo que la gente no sabía usar pero no me parece bastante porón al pico pero bueno habrá que ver habrá que ver más adelante capaz que se pone muy bueno y lo vemos en el mundial sac redujimos la realización de la cuba aumentamos el enfriamiento de los últimos rangos el daño de la vida máxima de la w ahora aumenta con el poder de habilidad el daño de la vida máxima de la w ahora aumento con el poder de habilidad el regreso de sac full ap revertimos la r al estado anterior en el que estaba la versión 7.9 y yo qué mierda me acuerdo a ver después de valor comentario jugada finalmente decidimos no excedimos un poco cuando redujimos su daño de intentar convertirlo en un tanque con mayor contra de masa ralentización menor enfriamiento menor de la q bueno es un buff o sea si te sacan un cacho de slow para obtener menos cd no está mal yo lo acepto la w en materia inestable 2% de la vida máximo del objetivo por cada 100 poder debilidad se vuelve el sac vuelve el sac full ap guachín vuelve el sac full ap se acabó el sac tanque eliminado ya no se aplasta jack sac ya no se aplasta a sí mismo mientras carga durante 2.5 segundos ojo con esto lo que lo hacía imparable y realizar los enemigos encima del ojo con esto han cambiado la mecánica de la r evidentemente la orden no es para llevar sac ya no lanza a los enemigos hacia atrás y le inflige daño más y con mágico y solta rápidamente su r y ya no recoge los enemigos lo cual les inflige daño y ahora cómo funciona entonces a lo han modificado ahora sac vuelve a rebotar chabón no boludo sac lo volvieron como antes ahora rebota cuatro veces al lanzar la habilidad con una espera de se acuerdan de la por un cabeza que rebotaba cuánto tiempo pasó tan viejo estamos cada rebote inflige tata tanda ya lo veo exacto de nuevo luego en midwis agarrando la faker con full ap un chabón que buen cambio buen cambio para los mensajes o sea cagate si te pusiste prender la nueva la mecánica tanto tiempo de la tenía reclara ahora te lo volvieron a modificar se pueden mover durante rebote muy obtiene velocidad de movimiento mientras haces arpa habría que ver estoy muy emocionado de eso habría que ver realmente como le vas a pero pinta pinta copa a ver en todas las colas de los jugadores retador habrá una animación especial de retirada dentro del juego las colas de ser jugadores retador se logran más especiales y aquí mierda importa si el 99,9 por ciento no es retador en el server un agradecimiento especial de todo lo compraron el icono y corremos no me chupó un huevo correcciones de errores próximos aspectos y tu vieja y si te gustó el análisis te invito a que le dejes un buen me gusta guachín si éste ese es un pulgar aunque usted no lo crea y ahí en el nudo déjale el me gusta no no se dibuja dejar el me gusta compartirlo con tus amigos y nos vemos en disney dios mío no sé dibujar chau 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 chau